¿Qué es la Zona Económica Especial? 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 Yo creo que es este momento en que más allá de señalamientos tenemos que sumarnos todos a esta situación, independientemente del origen de cada uno de los representantes populares, es función principal de todos. No hay reportes oficiales, sin embargo tenemos entendido y además los propios medios de comunicación lo han manejado, que se trata de algunos de ganado y animales que están ahí, pero tenemos total coordinación con la Fiscalía, esperamos ya la versión oficial, aunque tenemos entendido y tenemos claro, incluso a través de los propios medios de comunicación, que se trata de cuerpos de animales que estaban ahí enterrados. ¿Qué? ¿Qué leyes colectivos de búsqueda que incluso han llegado al lugar se han acercado al ayuntamiento para pedir alguna respuesta? No hemos tenido de manera personal y directa contacto, pero sin embargo estamos muy atentos a lo que van a requerir, sirva entonces esta entrevista y la vinculación que ustedes nos dan para establecer y ponernos a la orden de cualquier persona que necesite cualquier tipo de apoyo que tenga que ver con este tema tan sensible, por supuesto, que a todos nos debe de ocupar. ¡Gracias!